cómo andan amigos bienvenidos aquí nos encontramos nuevamente como siempre como todos los días en los pronósticos diarios de meteorología para uruguay rodrigo quien te habla y te da una vez más la bienvenida a nuestros pronósticos bueno domingo que termina y domingo que se empieza a inestabilizar las condiciones también trayendo un lunes algo inestable y también en las zonas costeras ventoso va a estar debido al ciclón extratropical sistema de bajas presiones que va a llegar bueno ahora las condiciones como viene el día lunes por zonas te lo contamos a continuación al noroeste del país en la mañana disminución de nubosidad baja probabilidad de precipitaciones escasas y los vientos serán variables de 0 a 10 kilómetros la hora rotando al sur y suroeste de 10 a 30 kilómetros la hora tarde noche claro algo nuboso comenta al sur y sureste de 10 a 30 kilómetros la hora temperatura mínima 15 grados y una máxima de 27 noreste del país en la mañana disminución de nubosidad baja probabilidad de precipitaciones con eblinas vientos variables de 0 a 10 kilómetros la hora rotando al sur y sureste de 10 a 30 kilómetros la hora en la tarde noche claro algún nuboso comiente al sector sur de 10 a 30 kilómetros la hora temperatura mínima 13 grados y una máxima de 27 para el este del país en la mañana disminución de nubosidad probables precipitaciones escasas y aisladas y con vientos variables de 0 a 10 kilómetros rotando suroeste de 10 a 40 y habrá rachas de 50 a 60 superiores en las zonas costeras en la tarde noche claro algo nuboso probables precipitaciones escasas y aisladas ventos son las zonas costeras que con vientos del suroeste 20 a 40 y rachas de 50 a 60 superiores en las zonas costeras y luego amainando temperatura mínima 14 grados y una máxima de 22 para el centro sur del país en la mañana disminución de nubosidad probables precipitaciones escasas y aisladas ventos son las zonas costeras que sus vientos serán variables de 0 a 10 kilómetros rotando suroeste de 10 a 40 y habrá rachas de 50 a 60 superiores en las zonas costeras en la tarde noche claro algo nuboso comiente el sector sur de 20 a 40 y habrá rachas de 50 kilómetros ahora en las zonas costeras temperatura mínima 12 grados y una máxima de 21 al suroeste del país en la mañana disminución de nubosidad probables precipitaciones escasas y aisladas y los vientos serán variables de 0 a 10 kilómetros rotando suroeste y sur de 10 a 40 kilómetros y habrá rachas de 50 kilómetros en las zonas costeras en la tarde noche claro algo nuboso comiente el sector sur de 10 a 30 kilómetros y rachas de 40 kilómetros la hora temperatura mínima 12 grados y una máxima 22 finalizando área metropolitana la mañana se presentará disminución de nubosidad probables precipitaciones escasas y aisladas ventoso con vientos del noroeste rotando suroeste de 20 a 40 y rachas de 50 a 60 superiores en la tarde noche claro algo nuboso comiente suroeste 20 a 40 kilómetros y rachas de 50 kilómetros la hora amainando temperatura mínima 15 grados y una máxima de 20 amigos así se presentarán las condiciones este lunes es que bueno a nivel general no sea variable periodo de claro y también no se descarta algunas precipitaciones escasas y aisladas en el país y en las zonas costeras tendremos racha de viento con el sistema de bajas presiones que ya lo hemos dicho ciclón extra tropical que dejará en las zonas costeras vientos de 40 50 60 y un poquito más 65 pueden llegar amigos nos vemos en un nuevo próximo informe abrazo grande para todos que tengan todos ustedes un buen comienzo de semana y por favor lo en lo mejor posible a cuidarse nos vemos chao chao